¿Quieres aprender Elementales Leches de Invisible? Es un tema que por el bien de la humanidad deberías aprenderte, amigo. Este es el video que estaba buscando para aprender este grandioso tema. Por favor, quédate hasta el final de este video ya que podrás agregar a tu repertorio un temazo que... La proyección de acorde es para ¡pum, pum, pum! volarte la cabeza. En serio, muy, muy buena canción, muy dinámica, ideal para soltar la muñeca, para soltar los acordes. Es muy buena. Te la recomiendo, de verdad. Quédate hasta el final de este video porque está muy bueno. Gracias por ver, gracias por suscribirte, por darle me gusta a este video. Gracias por todo el apoyo. ¡Vamos con la lección, amigos! ¡Wow! Esta canción es increíble. Es el flaco haciendo de las suyas como siempre. La proyección de acorde es simplemente espectacular. Es un desafío tocarla en guitarras acústicas, pero que no cunda el pánico porque se puede. Siempre se puede. Y hoy estoy para enseñarles esta versión. Así que bueno, los acordes que vamos a ver para el intro... ¡Esa! Bien, entonces los acordes que vamos a ver, todo, 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 todo parte con este acorde de aquí. ¿Qué es un Fa más siete? Bueno, lo que vamos a hacer es tocar la quinta y cuarta en el tercer espacio. Con el dedo dos vamos a tocar la tercera en el espacio dos. Y con el dedo uno vamos a tocar el espacio uno de la segunda cuerda. Bien, la sexta no suena o pueden marcarla con el pulgar en el primer espacio. Y la primera cuerda va al aire, ¿ok? Este es el primer acorde, Fa más siete, que posteriormente, en algunas ocasiones, lo vamos a hacer sin el dedo uno. Le agregamos lo que sería esta nota, pero la vamos a ver más adelante. Bien, entonces partimos con este acorde. Y ahora viene la secuencia de acordes, que primero les voy a mostrar los acordes en cuestión. El primero es este, un Re menor siete. Se gira en el quinto espacio, desde la sexta o quinta hacia abajo, ¿ok? Yo lo hago desde la quinta hacia abajo y muteo la sexta. Con el dedo tres marco la cuarta en el espacio siete. Y con el dedo dos marco la segunda en el espacio seis. Nos queda esta posición, este acorde. Muy lindo. Ahora, simplemente me traslado, hago un Sly. Un tono más arriba, es decir, a Mi menor siete. La posición queda exactamente igual, ¿ok? Después hago esto. Que este es un Do más siete. Do en caminito. ¿Por qué en caminito? Bueno, con el dedo cuatro vamos a marcar la nota Do de la cuarta espacio diez. Con el dedo tres marcamos la tercera cuerda espacio nueve. Nota Mi. Con el dedo dos marcamos la segunda cuerda espacio ocho, nota Sol, que es la quinta. Tónica, tercera, quinta y... Con el dedo uno, espacio siete de la primera cuerda, nota Si, que es la séptima mayor del acorde. Do mayor. Do mach siete. ¿Ok? Entonces tenemos... Ahora hacemos esto. Que esto es un acorde de paso, es un acorde semi disminuido, ¿ok? El dedo uno en la cuarta espacio once, el dedo tres en la tercera espacio doce, el dedo dos en la segunda cuerda espacio once, y el dedo cuatro en la primera espacio doce. Después, el dedo meñique lo dejamos tal cual en el espacio ese de la primera, y, pum, quitamos todo, y con el dedo uno marcamos esta cejilla. Ok, hacemos una cejilla desde la cuarta, en el espacio diez. Cuarta, tercera y segunda. Este es un Fa más siete. Ok, muy lindo acorde. Hasta el momento entonces. ¡Wow! ¡Qué combinación, señores! Ahora, el siguiente acorde. Este. Ok, cejilla en el séptimo espacio. El dedo cuatro iría en la nota sol, quinta cuerda espacio diez. El dedo tres iría en la cuarta cuerda espacio nueve. Y el dedo dos iría en la segunda cuerda espacio ocho. Esta sería una posición, y la otra más sencilla es simplemente hacer esto. La triada. Después, nuevamente, do mach siete, en la posición de la escalerita. Y, por último, este Fa. Que, al igual que el Sol, como les decía, es lo mismo que el Re, que el Fa, que el Sol. Solo que comenzando en el quinto espacio. Bien, ya tenemos todos los acordes. Vamos a repasarlos de nuevo. Re, Mi menor siete, Do mach siete, Acorde semi disminuido, Fa mach siete, Sol, Do mach siete, Fa. Ya tenemos los acordes. Ahora viene la magia, ahora viene lo complicado. De paso, si ya eran bastante acordes, ahora el rasgueo va a ser muy, muy importante. Entonces les debería quedar algo como esto. Vamos de nuevo. Bueno, podemos observar que en el acorde de Re menor siete, vamos a golpear hacia abajo dos veces. Y después vamos a hacer esta clásica jugada de arriba y muteamos. A mí me suena así como que estuviera mal digitado. Pero es porque apenas toco, estoy soltando también con mi mano izquierda con la que digita las posiciones. Entonces cuando ya le agrego más velocidad, suena muy, muy bien. Acá también, luego de hacer un slide, hago ese juego. Acá, acá. Que es como arriba y abajo nuevamente, muy rápido. Acá, acá. Si se fijan, es pura muñeca. Entonces. Acá también hacemos. Todo junto. Acá, tocamos una vez el acorde. Y uno hacia arriba. En este acorde de Fa Max 7. Es muy difícil de explicar, la verdad, porque ni yo sé cómo me lo aprendí. Pero es como eso, es soltura. Y acá, por último, en este acorde, simplemente lo tocamos como arriba y abajo. Y volvemos al Fa Max 7. Y acá, claro, hacemos el Fa Max 8. Y acá, claro, hacemos el Fa Max 8. Como abajo, de arriba rápido. Dos veces. ¡Param! 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 ¡Excelente! Muy bien. Ahora esto lo tocamos un par de veces y vamos a pasar a la parte Eso les va a sonar de la siguiente forma Esta parte es más simple en cuestión porque solo vamos a ocupar acordes con quinta Los clásicos del heavy metal y vamos a hacer un La con quinta En el espacio 5, sexta cuerda en el espacio 5, séptimo espacio de la quinta Después bajamos, Re con quinta Ahora avanzamos al espacio 8, Fa con quinta Subimos, Do con quinta Bajamos y retrocedemos un espacio, Mi con quinta Ahora volvemos a tocar La con quinta Ahora Fa sostenido con quinta Un espacio más adelante, Sol con quinta Y por último Este Fa sostenido Perdón, este Fa Del inicio pero ahora sin el dedo 1 Es decir que la cuerda 2 queda al aire también Igual que la primera Agregamos esta nota Si Lo cual nos da un sonido bastante misterioso A todo esto, esta secuencia le puedes agregar Y te sugiero que le agregues Polnude Es decir Con esta parte, cierto, de la palma Ir muteando las cuerdas Entonces sería La Re Fa Do Mi La Fa sostenido Sol Fa Lo Esto da como todo Pese Es Lo 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 acá bueno vamos a hacer un sí con quinta es decir que vamos a marcar la cuerda 5 espacio 2 y la cuerda 4 espacio 4 la cuerda 3 igual va a ir en el espacio 4 porque va a ser si nuevamente ok y acá vamos a tocar se entiende es quinta cuarta tercera cuarta quinta quinta cuarta tercera cuarta quinta mi mayor vamos jugando con los bajos entonces en este sí con quinta que es el primero en el bajo en el segundo espacio de la quinta después en el primer espacio de la quinta después al aire y después mi y por último vamos a repetir estos dos veces ahora la menor 7 y son son cuerpos en colores y jugamos aquí con mi y fa menor sostenido vamos a ir avanzando en sol entretenido y llegamos a esta parte donde hacemos este fa con oncena aumentada vamos unas cuantas veces y nos la llevamos aún a tocar nuevamente y y y ya lo tienes y y y y y